Isla paraíso Isla del placer Donde mi aventura Descubrió tu piel Hija, te vive San Armando Y eso no está bien Ese hombre es tu cuñado No es mi cuñado, padrecito El crucero naufragó antes de que él se casara con mi hermana Bibi Ahora ella está muerta Y yo viva Más viva que nunca No está bien que te enamores de él Ay, lo que no está bien es que usted ande con esa sotana Con el calor tan horrendo que hace en esta isla Oye, el curita es lo más fastidioso del mundo Es un desperdicio que siendo tan joven sea cura Mira esa sotana que tiene tan larga y que no le deja ver nada ¿Por qué no vas y le arrancas la sotana y lo desnudas? Loca A Dios no le gustaría eso Bueno, y a lo mejor Dios no está mirando ahora hacia esa isla perdida Maite Tenemos que retomar nuestra conversación Ay, pues eso tendrá que ser después, padrecito Ahora mejor Déjeme hacer un acto de magia para mi mejor amiga, ¿sí? ¡Guau! ¡Y orejo! ¡Guau! Gracias.